Voy a hacer algo aquí, pero... No sé. Vale, 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 vale. Por aquí. Lo que me está rayando es que no sé si se está guardando el juego y como pete las risas van a ser, vamos. Creo que se guarda una vez que... Ah, mira, aquí se puede... Por ahí. ¿Era por aquí? No lo sé, es que no veo flashas. Sí, mira aquí. Ah, mira ahí. Ah, mira, aquí se puede hacer algo. Vale, que llevan los ingredientes. No, ingredientes no montarlo. Vale, y ahora tienes que ponerlo ahí. Ah, tienes que tomártelo... Vale, vale. No, 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 hay que hacer los ingredientes. Vale. Ah. No. Es que diría que hay que hacer eso sí o sí. Pero está no sin... Ah, mira aquí. ¿Esto no es sin ingredientes? No. Pues... Ah, aquí hay uno. Vale, tiene que haber por aquí más. Ah, mira, aquí hay otro. ¿Te lo has saltado? Ah. Sí, lo he saltado sin querer. ¿Sabes con yo lo matojo? Es que yo le estoy... ¿Le doy? Ah, mira, ahí hay uno. Ese, ese, ese. Ah. Venga, tómalo tú. Ah. 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 No. Móntate y vamos. Y... ¿Y ahora? Eh... Vale, vale Eso ¿Aquí hay? Encima te he quedado Te estás muy considerada cara En el suelo Ah, mira, ahí se puede hacer algo Eh... ¿Y esto? ¡Ah! Me ha quitado un corazón Ah, sí, sí, venga, muévelo más Eh... No quiero ir más para allá Eh, pero quitaos Mierda de alumnos Eh... ¿Todo con esto? No lo sé Aquí Ah, sí Ah, sí Ah, era un regalo Excavación rápida Es lo que haga ¿Ah? Ha de bloquear un ladrillo rojo Vete al emporio de las lechuzas En el Callejón Diagón Para comprar una bonificación Espera, hasta ahora no podemos ir ahí Eh... ¿Y esto qué es? Esa es un peluco Eh, mira Vale, ¿y esto? ¿Hay que ponerse? No sé ¿Ahora qué haces con eso? Ahí se me ha quedado Muy bien Que creo que es uno De los ingredientes Sí, pero ingredientes ¿Para qué? Eh, mueven otras comas Espera Voy No puedo La de abajo No, que no puedo No puedo A ver Toma esta Quita, coño No, desaparece Ah, no Es que desaparece No se puede hacer nada Eh, mira Ahora, ahora Ah, mira Ahí Ah, pero no hacen nada Pero juntámosla No, no Si están juntas Que no puedo hacer No puedo No puedo moverla Entonces ¿Qué haces con ella? No Es que creo que no se puede hacer Hacer nada Ah, mira Ah, es limpiar Limpiar Vale, vale Es que tampoco lo dicen Es que tienes que averiguarlo Ya Vale Se me ha quedado El móvil sin batería Lento Mira Ah, mira Y uno dorado encima Vale Mi pregunta es Claro, esto ¿Qué se puede hacer con ello? No se puede hacer nada Nada, seguimos No, no, no se puede hacer nada No, nada, no Ah, mira Esto no lo están haciendo ¡Eh! ¡No, ayuda! Puta planta de mierda Ah, he cogido esto Pero no sé ¿Para qué es? ¡Eh! ¿Qué quiere darle? Pues eso Se ha salido corriendo Oh, no Se ha ido Ah, bueno Si es que hay Que hay donde las flechas Mira eso Sácanla, sácanla, sácanla No, no, no Creo que no se puede hacer nada Eh 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 ¿En serio? Eh, Dios ¿Qué pasa? ¿Por qué pones ese Vaticano? Pensaba que te habías dormido Porque claro Yo sé que mucha gente Pues este juego Pues no Me gusta Percy y Whisley Debloqueado Este es más para la risa Más que otra cosa Ya, pero yo sé que pues Velo pues no gustará mucho Además ya empezó Para niños, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? Mira, ahí hay alguien en peligro, ¿no? El de arriba No, esto es un caldeo Yo esto lo dejaría Para cuando podamos Hacer lo del caldeo Uy, mira He salido del armario otra vez Venga, venga Sal del armario Libérate Espera, espera Que estoy haciendo esto No me ves Oh, mira Están haciendo otra cosa ¿Qué cosa? No sé qué Pues vaya por tarjeas Que no sabes quién es Falta una bandera, ¿eh? Ahí está Ahora sí Cinco de cinco ¿Cuántas nos han dado? No lo sé ¿Cuántas banderas eran? Creo que eran seis o cinco Por el cual era cinco Y pues vale Qué falso es Hay que ayudar a ese Pero no sé Ah, te ha saltado esa Cathy Bill Ah, sí Sí, esta es del equipo de Quidditch De Harry A ver, es que a todos los calcos Se ven como guayas Sí, porque eso es para Funk Para el perro de Harry De Hagrid Mira ¿No está fiendo? Sí, sí, sí Se ha puesto en pantalla Ah, mira Vale, cógela tú Vale, espera Así yo miro por aquí arriba Ah, no, que no Llevamos catorce Quince Eh, pues no sé Qué faltaría Es que las cosas que faltan No podemos cogerlas Nos falta Lo del caldero Ah, mira Para hacer palamitas No, ¿y esto? Pero bueno Es porque metió Unas flores que habían Niño de rey Vale Sí, pues vale Puede haber puesto nombre A ver Ah, ha salido del armario Ah, ha salido del armario Y ahora Y ahora También ha salido del armario Ahora Tossigais Y una lesbiana El azote de Hogwarts Eh, ¿y eso? Una mandragora Sí, sí Pero ¿cómo la matamos? Ah, no sé Para qué ha venido No No, no podemos No podemos No podemos Ahora sí, ahora sí Pero entonces Ahora Yo seré el espectador ¿Qué estaban haciendo? Comiendo Claro que sí Venga Sí Y pensaban que era Snape Sí, claro Ya Ah, no Vale Te encanta salir del armario ¿No? Para que luego digan Que no lo he hecho Ya salió ¿Has visto? Ah Vale Vale Vale, hay que ir por aquí Eso en la peli no pasa Adiós 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 Los Ah, claro Esto creo que Las cosas esas Se habrá con Alojomora Pero eso lo tenemos Eso te ven y lo hemos aprendido Ah, la rata Espera Ah, espérate Este de aquí Este aquí Pero este En el otro lado Vale ¿Tengo que ir? No, arriba Ah, vale Pues hay que volver atrás Bueno, espérate Porque he visto cosas Ahí arriba Ah, bueno, no Si ahora podemos subir No, no, no Hay que montarlo como La imagen que está ahí arriba A la vez Un poco chapucero Esto, ¿no? Un poco Espera Vamos a ver Ahora Es que no está Esa encaja No, esa ahí no va Es que no me deja moverla Ahora Quítate tú Bueno, mira Que se queda así Ya está Pero ¿Por qué has quitado esa? Si yo no he hecho nada Bueno, da igual Ah, vale Es Eh Esto es una chapuza Ay, mira Me cago en la puta Me cago en la puta Vale, ya está No, es que Ya está, ya está No, no, no Ya está, ya está Ya está, venga Sí, claro Pa' ti Hay una pieza De la escuta De Rayman Klaas Por ahí Eh Ah, sí Ahí arriba Coge la escoba No 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 Eh Es que Tiene que ser Harry Quien utiliza La esta Ya Me están poniendo nervioso ¿Por qué? El último Es un guardamodas Lee La pieza de escudo Ya, pero a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué? Sí A ver Si quieres Pero A ver La única manera Es hacerlo con esto Vale, espérate Tengo una idea Es que ¿Por qué? ¿No ves? No hace caso Tío Quítate Porque una vez No 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 No, me cago en la puta Tienes que girar un poquito Vale, ¿y ahora? Eh, moverlo todo Otra vez ¿Ya está? Espera, espera, espera Vale, ya está, venga Vale Nos queda una de las banderas Vale Vale, igual hay que moverlo un poquito Eh, sí Eh Es que es el... Es el... No podemos ¿Por qué? ¿Nos repeles o qué? No, creo que es ese Que cutre todo Oye, a ver Si funciona Como dijo Maquiavelo Lo que importa no son... No, ¿cómo era? Eh... Era el... Eh... Sí, sí Yo me acuerdo de una película Que lo dijo Eh... Era... Ay, ¿cómo era la frase? Bueno, eso De que no importa Como lo que hagas O sea, no importa Como lo hagas No El fin justifica los medios Eso O sea, que da igual Como lo hagas Si al final Igualmente consigas El objetivo Eh... Tienes que leer Detubado No, pues es que Tiene que ser tú En este se puede hacer algo Sí, pero eso creo que es Cuando tengamos La de...